Mi alma lleva tu color Va a colocar la pelota de la selección brasileña Balón que vino por la izquierda Recoge la pelota Tiago Silva Colocando el balón que vino sobre la punta para Danilo Avanzó Danilo, Danilo coloca la pelota Para Tiago Silva, Tiago Silva para Militao Llevó por la punta derecha Militao, Dovinas cruza la niña central Del campo de juego, coloca la pelota Para atrás en dirección del back central Juan Marquinhos, recoge junto con Tiago Silva Coloca la pelota, baja Vino remate por la izquierda, tocan para Neymar Neymar tiró la pelota atrás para Casemiro La domina Casemiro, círculo central de la cancha Tocando en dirección de Militao Al avance Militao para Rafinha Rafinha entró por la punta derecha Viene escapando, lo están marcando dos hombres Logra colocar al medio a Casemiro Tocó la pelota para Vinicio, devolvió para Rafinha Puede venir, atención Vino centro, Neymar, le erró Tomó la pelota para tirar ¡Gol! Brasileño Acaba de cretar el número 20, Vinicio Fue la pelota en centro, les dije Tirado a convertir, Brasil centro Largo, cruce del área Y la pelota solito, la agarró Vinicio Miró el ángulo Y tiró al ángulo superior izquierdo Decretando Cuando transcurren exactamente 7 minutos La apertura del score Brasil 1 Corea del Sur 0 Autor del tanto, Vinicio es el número 20 Una orquesta brasileña Al son de la música Suena con una sinfonía De velocidad, precisión y definición Que bien Vinicius Apareció solo por el sector izquierdo Sin referencia de marca Para la defensa coreana Y vean como define Eligiendo el lugar donde colgar la pelota Fue y la colgó Como cuando uno pone la percha Allí en el ropero La puso en el ángulo Y ahora Brasil abre la puerta Me imagino Corea, ¿no? No sabe a quién marcar Es que no los ve Tocan, hacen el 2-1 Y llega a definir Vinicio que la para Mira y la coloca Espectacular Tan solo 7 minutos demoró En abrir la cuenta El scratch brasileño Alisson tocó el balón por izquierda Para Thiago Silva Este le dio para Marquinhos Marquinhos levantó centro Lorgo Entró Vinicio La perdió La tomó Neymar La pide Richarlison Paró la pelota Neymar Gambestea Se va de 1 Se va de 2 Escapó Se va de 3 Tocó la pelota para Casemiro Devolvió para Vinicio Tiró centro Rebotó Saca la pelota La defensa coreana Volvió a tomar Vinicio Penal 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 le cometen a Richarlison Cuando venía a buscar la pelota Penal Dice el señor Turpin Penal le cometen a Richarlison Cuando venía a buscar la pelota Y es penal Penal bien cobrado Por parte del árbitro Que estaba de frente De la jugada No le puede errar No le puede errar el árbitro Porque estaba de frente De la jugada Cobró penal Vamos a verlo Cuando venía a buscar la pelota El futbolista Richarlison Le tiraba un puntapié A la pelota El futbolista coreano Le pegó al pie de Richarlison Es un penal Lamentablemente No lo quiso hacer Pero lo terminó haciendo Tonto e inocente Pero penal al fin Porque no vio que venía de atrás Richarlison se llevaba la pelota Y el coreano le pegó A la pelota Y a Richarlison Los más rápidos Suelen ser los que resuelven los problemas Sino que fue sin querer Porque ni siquiera se dio cuenta De que cometía penal Y va a tomar el tiro penal El jugador Rafinha Va a rematar la pelota Rafinha Cuando pide Neymar Neymar le dice a Rafinha Dejámoslo a mí Y va a rematar Le va a pegar Neymar Para pegar mejor Pegá con Fanatiste En cualquier superficie Tengo uno más para vos Tuana Todo el mundo loco Por ir a Qatar Por suerte con Prime Vos seguro estás adentro Prime Campeones del mundo En placer 11 minutos y medio Van a ser 12 Cuando se adelanta Neymar Gana Brasil por 1-0 Con gol de Vinicius Va a venir seguramente El segundo gol Que va a rematar Neymar De tiro penal Vendrá el tiro penal De Neymar Recuerden que Messi Marró un penal O se lo atajaron Ahora está Neymar Enfrentando al Guarameta King Sun Yu Va a rematar la pelota Neymar Está ganando Brasil Por 2-0 Ni la tocaron Los coreanos Son mucho más los brasileños Hay advertencia del hábito Uno más Fideos Adria Los 365 días del año La misma calidad Fideos Adria La energía que tu cuerpo necesita 12 minutos Neymar con pierna derecha Se va a adelantar Se mueve el Guarameta King Sun Yu Va a rematar la pelota Derecha Neymar Se adelanta Se demora Turpin en pitar Pitó Turpin Neymar con brazos Se enjarra De Moro en tomar la carrera Le dice dale Tiralo Vamos Allí se adelanta Neymar se demora Va a tomar carrera Pierna derecha Mira mucho Demora bastante Entró Neymar Va a llegar Hamaca Tira Gol El del equipo brasileño Neymar Amagó un lado Amagó al otro Se paró Pensé que hasta le podía errar Pero le mató sutilmente La pelota Junto al palo Y a los 12 minutos El primer tiempo Ya Gana Brasil Por 2-0 Frente a Corea de Jor En el duelo Entre el arquero Y el ejecutante Se miraron Y se amagaron Y fueron Y vinieron Y Neymar Fue el que estuvo Más certero En la definición Cuando el arquero Juntó los piecitos A la derecha Se la colocó A la izquierda Y a cobrar Dos a cero Para Benicio 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 Tiro centro Entran varios hombres Saca la pelota Corea La tomó Rafinha Por la derecha Para Lucas Paquetá La baja Lucas Paquetá Número 7 Avanza con la pelota Marcado por Sokin Va escapando Lucas Paquetá Envió el pase Para atrás Rodina Para entregar la pelota Su ubicación De Thiago Silva Levantó un centro Restan los hombres El conjunto coreano Tomó Richarlison Domina 3-4 veces En la cabeza De en el pie Dos veces Tocó para Paquetá Viene para Richarlison Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, gol, golazo Golazo de Brasil Tocaron para aquí y para allá Pero hay que ver Lo que hizo Richarlison Antes de convertir La dominó cuatro veces En la cabeza Y tres veces Con el pie derecho Después jugó la pelota Y se vino otra vez a él Después de ser tocada Por dos compañeros Golazo Cuando transcurren Exactamente 28 minutes Y medio 29, Brasil 3 lo ha anunciado, Corea 0, un gol espectacular, y va a quedar en el recuerdo gol espectacular de la charla es el mejor gol del campeonato, por la jugada colectiva por la velocidad de los pases, por la calidad técnica de los que la ejecutaron por la definición, entró caminando Brasil al área coreana que golazo, Brasil liquida el partido lo tiró, hasta Tite bailó con ellos bailó el árbitro, con Neymar ahora Richarlison hizo todo lo que podía hacer dominándolo con la cabeza, y la excelente definición, mamita querida Brasil, es imbancable que es man es que es man informa herramientas, nos paga ataca Richarlison, le dio la pelota para Neymar, Neymar para Vinicio Vinicio se entró, tiene el cuarto gol centro, entra Paquetá gol el brasileño Paquetá, Paquetá está para hacer goles Paquetá, está para anotar Paquetá anota el cuarto y anunciado gol a los 36 minutos golea gusta gana deleite y pasea Brasil Paquetá el cuarto Brasil 4 Corea 0 los técnicos de Corea se miran y sería esto como lo paramos impresionante el desdoble la velocidad la transición rápida les dije Corea tiene que salir a buscar descontar Brasil encuentra espacios la calidad futbolística de los jugadores brasileños es impresionante Paquetá marca el cuarto va a ser bravo el partido creanme que Paquetá va a marcar ahí rompió el reloj porque cada 10 minutos hacían un gol van 36 gana 4 a 0 si se lo propone es histórico es histórico por lo menos el gol de honor para irse del mundial por lo menos haciéndole un gol a la brasa está bien está bien usted lo dijo bueno Tino Libre va a colocar la pelota el conjunto coreano la está esperando bien ubicado el delantero que es el 9 atención con el 9 que es el más alto va a ir el centro vino centro entra Mario saca la pelota Thiago Silva tomó tirando violentamente gol golazo que golazo acaba de convertir el número 8 el jugador que había entrado el 8 acaba de convertir Seujo número 8 acaba de convertir para Corea hay que ver como lo festeja lo venía diciendo usted se lo merecía Seujo el número 8 decreta al tanto un balinazo al ángulo inatajable descuenta Corea 31 del segundo tiempo le pegó de sobre pique que bien que le pegó el coreano recogió un rebote al borde del área y nosotros teníamos a Valverde y pateó una sola vez al arco este coreano la paró de sobre pique le cambió el palo nada que hacer Alison muchos hombres delante del arquero Alison que no pudo sacarla fue la única merecido el gol de la honra para el equipo coreano por el mérito que había hecho y por lo que había tapado Alison que es manes que es man que era me va a pasar y que era así la